Ezequiel 41, me llevó dentro del santo y midió sus pilastras, seis codos de ancho por un lado y seis codos de ancho por el otro, anchura de la entrada, diez codos. Las paredes laterales de la entrada, cinco codos de ancho por un lado y cinco por el otro. Midió su longitud, cuarenta codos, y su anchura, veinte codos, penetró en el interior y midió la pilastra de la entrada, dos codos, después la entrada, seis codos, y las paredes laterales de la entrada, siete codos. Midió su longitud, veinte codos, y su anchura, veinte codos delante del santo, y me dijo, esto es el santo de los santos. Midió el muro de la casa, seis codos, y la anchura de la parte lateral, cuatro codos, todo alrededor de la casa. Las celdas laterales estaban superpuestas en tres pisos de treinta celdas cada uno. Se habían dispuesto en el muro de la casa salientes para estribar las celdas por todo el ámbito. Así las celdas no estribaban en el muro de la casa. La anchura de las celdas aumentaba a medida que se subía, ensanchamiento que se lograba, a costa del muro, según se subía, y todo alrededor de la casa. Por eso el interior se ensanchaba por arriba. Del piso inferior se subía al del medio, y de este al superior, ocho y vi que la casa tenía un talud todo alrededor. Era la base de las celdas laterales de una vara entera de seis codos. El espesor del muro de las celdas laterales, por el exterior, era de cinco codos. Quedaba un pasadizo entre las celdas laterales de la casa. Entre las salas había una anchura de veinte codos, por todo el ámbito de la casa, y las celdas laterales tenían dos entradas sobre el pasadizo, una hacia el norte y otra hacia el mediodía. La anchura del pasadizo era de cinco codos todo alrededor. El edificio que bordeaba el patio por el lado occidental tenía setenta codos de anchura, y la pared de este edificio tenía un espesor de cinco codos, todo alrededor, con una longitud de noventa codos. Midió la casa, su longitud era de cien codos. El patio más el edifico y sus muros tenían una longitud de cien codos. Anchura de la fachada de la casa más el patio hasta oriente, cien codos. Midió la longitud del edificio a lo largo del patio que tenía detrás, y sus galerías a cada lado, cien codos. El interior del santo y los vestíbulos del atrio, los umbrales, las ventanas enrejadas, las galerías de los tres lados, alrededor, frente al umbral, estaban recubiertos de madera por todo el ámbito, desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas estaban guarnecidas de un enrejado. Desde la entrada hasta el interior de la casa, y por fuera, así como en todo el ámbito del muro, por fuera y por dentro, había representado querubines y palmeras, una palmera entre querubín y querubín. Cada querubín tenía dos caras, una cara de hombre vuelta hacia la palmera de un lado y una cara de león hacia la palmera del otro lado, así por todo el ámbito de la casa. Desde el suelo hasta encima de la entrada estaban representados los querubines y las palmeras en el muro. El jambaje del santo era cuadrado. Delante del santuario se veía algo como, un altar de madera de tres codos de alto, dos codos de largo y dos de ancho. Sus ángulos, su base y sus lados eran de madera. El hombre me dijo, «Esta es la mesa que está delante de ella». El santo tenía una puerta doble, y el santuario una puerta doble. Eran puertas de dos hojas movibles, dos hojas en una puerta y dos en la otra. Y por encima, sobre las puertas del santo, había representados querubines y palmeras como los representados en los muros. Sobre la fachada del vestíbulo, por el exterior, había un arquitrave de madera. Ventanas enrejadas y palmeras había a ambos lados, en las paredes laterales del vestíbulo, las celdas laterales de la casa y los arquitraves.